ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6877 del Samán de la Suerte, para hoy viernes 3 de junio, estamos en presencia de los delegados de Ale Empresarial y Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baroteras, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efecto a nivel nacional, en el departamento del Cauca, aceptemos y juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, muy atentos, tenemos el número ganador, es el 7, 4, 3, 4, 74, 34, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.